Queríamos hacer esta comparecencia en medios para poner un poco al día de la situación actual de la emergencia volcánica en la isla de La Palma, que continúa. Hoy hemos celebrado la 54 sesión del Paint Park, que como bien saben se celebra sesiones todos los lunes. Y con la principal preocupación que tenemos en este momento, que tiene que ver con las 127 personas que todavía permanecen albergadas en los hoteles, que asumió el Camilo de La Palma el pasado 1 de febrero con 497 y hemos ido acompañando progresivamente a cada una de las familias que ya no están en los hoteles a una solución habitacional. El día de ayer, en el día de semana pasada, se llevaba a cabo un encuentro con el Instituto Canario de Vivienda, con el Servicio de Acción Social del Camino Insular, respecto a estos alojados. Se han encontrado soluciones para 21 familias de Puerto Nao, que serían 34 personas, y la bombilla, y se trabaja para 33 familias más. 21 familias, que son familias con propiedad en Puerto Nao o la bombilla, que tendrían solución. Esperamos que durante este mes de marzo o abril, gracias evidentemente a la colaboración de quien es competente en materia de vivienda, que es el gobierno autónomo, después de solicitarlo durante un tiempo, han accedido a esa solicitud que hicimos desde el camino insular y podrán acceder a vivienda definitiva a partir de, esperemos que durante este mes de marzo o abril. Se trabaja también con las familias que están desalojadas y vivían de alquiler, que estamos hablando de más de 33 familias, 33 familias, en torno a 55 personas, que también se va a intentar que se puedan acoger a un programa del Instituto Pana de Vivienda, que asumiría el coste de alquiler hasta 900 euros y pagarían directamente a los propietarios de esas viviendas que se alquilarían. Bien, es cierto que el problema de la escasez de viviendas, del problema del exceso del coste del alquiler, continúa estando, pero nos alegramos de que se continúen dando pasos al frente y tengamos solución ya para gran parte de esas familias, estamos hablando de 34 familias, 34 personas más, por lo que bajaríamos ya del centenar de personas que continuarían alojados en los hoteles. La diferencia entre las más de 90 personas que son de Puerto Novia, la bombilla y el resto, pues tiene que ver con situaciones difíciles o situaciones de infravivienda ya previa a la erupción volcánica o diferentes circunstancias atípicas en las que nos encontramos trabajando con los diferentes asistentes sociales y el propio servicio, tanto de emergencias como de acción social para también buscarle alternativas. El resto, respecto también a acción social, como bien saben, el Cabildo desde hace meses ha repartido la totalidad de las donaciones recibidas, ha aportado casi 2 millones de euros más para poder llegar a todas y cada una de las familias que perdieron su vivienda habitual, estaríamos hablando en torno a 15 millones de euros de ayudas directas en este sentido y también dispondremos de ayudas de 3.000 euros a esas familias de Puerto Nao que accederían, esas 21 familias que accederían a nueva vivienda para enceres. Es cierto que no es la misma ayuda para enceres que quienes han perdido su vivienda bajo las coladas del volcán, pero entendemos que es una ayuda que viene a facilitarle también el acceso a esta nueva vivienda que se les va a ofertar. Se complementará también con ayudas de los propios ayuntamientos, evidentemente se trata de los ayuntamientos de los Llanos Garidanes y Tazacorte, que es a quien pertenecen los barrios costeros de Puerto Nao y La Borrilla, que tendrán que ver con las necesidades o circunstancias de cada familia, ya sea familia numerosa o ya sea por necesidades sociales para incrementar esas ayudas. Respecto a la situación de gases en estos dos barrios costeros, es cierto que la tendencia es a la baja, lo que nos hacen indicar los científicos es que esta baja se ha venido produciendo, coincidiendo con los cambios de estación, como bien saben se producirá un nuevo cambio de estación el próximo 21 de marzo hacia la primavera y estamos a la expectativa de que podría pasar y si continúa esta tendencia a la baja, tendencia a la baja que no hace que diariamente se continúen alcanzando en la práctica totalidad de los medidores más de 10.000 partículas por millón, más de 10.000 de las que conocemos PPM. Por tanto, lo que nos indican los científicos es que continúa la situación de incompatibilidad de la vida en estas zonas de Puerto Nau y La Bombilla y seguimos intentando avanzar por parte del camino insular en alternativas y soluciones. No vamos a parar, hasta el momento como bien saben y luego indicará la consejera, hemos dispuesto sobre la zona todos los medios de los que teníamos disponibles en el camino insular y de los que no teníamos disponibles los hemos contratado allá donde se ha podido contratar en la isla de La Palma y creo que hemos dado avances en firme, sobre todo en zonas como de Los Rajones, que ahora se va a comenzar a utilizar como prueba piloto respecto a la solución futura que se quiere dar con esa financiación de 3 millones de euros que tanto tiempo llevamos hablando de ella y que pone sobre la mesa el gobierno de España. Les adelanto que se ha instalado en la zona de la zona de Los Rajones por parte del camino insular Megafonía para poder anunciar en caso de una hipotética subida de gases. En base a los datos que tenemos por los medidores que hemos instalado de manera intensificada en esa zona, hemos hecho un estudio de los gases de la zona durante los últimos meses. Nos indica que podemos seguir dando pasos al frente por la escasez o la baja incidencia de gases en esa zona y también tenemos en prueba una aplicación móvil que iría conectada junto con la Megafonía a diferentes medidores que instalará el IGN durante esta semana que en caso de subida por encima de los índices que nos indica Salud Pública, que serían los mil ppm, mandaría un aviso a móvil a cada una de las familias que decidieran entrar en la zona a desarrollar su vida o que decidieran entrar en la zona en la actualidad, que hemos permitido el acceso a la zona sin acompañamiento de 9 de la mañana a 7 de la tarde o también ese incremento de los gases mandaría un mensaje automático a la Megafonía en la zona. Eso va a servir de prueba piloto para IGN, esperemos que en las próximas semanas podamos tomar la decisión de la apertura definitiva de esa zona, no solo de 9 a 7 de la tarde sino en todo el día y que puedan las familias que decidan volver a habitar sus viviendas exclusivamente en la zona de los mazones. Creo que sería un paso importante que nos permitiría seguir habilitando nuevas zonas en el litoral. Tenemos sobre la mesa la propuesta también de que podría ser la zona norte de la bombilla, llevando una actuación similar y bueno, sí adelantarles que todo lo que se ha hecho hasta el momento en la zona de los mazones y Puerto Nao ha sido exclusivamente iniciativa del cabildo insular de La Palma. Respecto a infraestructuras, el consejero y vicepresidente creo que dio un avance importante y un repaso importante de todas y cada una de las obras que se están llevando a cabo también en la zona del volcán, respecto principalmente a carretera. En lo que se refiere a electricidad, pertenece al Paypal, un representante de Endesa y nos indica todas y cada una de las obras que se van avanzando. Se continúa avanzando en llevar electricidad a todas y cada una de las viviendas que se está dando acceso por parte del cabildo insular de La Palma, que digamos se salvaron de las coladas, pero han quedado incomunicadas y desde que tienen comunicación con la coordinación de Endesa se están intentando llevar a cabo estos accesos. Respecto a las nuevas viviendas que se están construyendo gracias al decreto rústico, desde el cabildo también vamos a instrumentalizar una ayuda para colaborar con la conexión a la electricidad de todas y cada una de estas viviendas, de la mano del Ayuntamiento, de la mano de Endesa. Creo que es necesaria esa ayuda porque los costes son muy elevados para que las familias puedan reanudar su vida y lo mismo estamos haciendo a lo que se refiere a infraestructuras hidráulicas. Todas y cada una de las viviendas que se van recuperando, que son susceptibles de ser habitadas y que fueron incomunicadas por el volcán, en este momento se les está llevando también la red de agua de abasto por parte del Consejo Insular de Aguas y continuamos dando pasos al frente en lo que se refiere a la red de agua de riego, también con esa gran obra de más de 5 millones de euros que viene a sustituir la antigua red de hoy a remo y que esperemos durante este mes de marzo pueda estar en funcionamiento. Yo nada más que decir y darle la palabra a la Consejera de Emergencia. Bueno, como saben seguimos en la emergencia y desde el Cabido Insulario de La Palma hemos contratado no solo a empresas sino también a personal para que cubra toda esta zona de emergencia, tanto la zona alta de la emergencia como puede ser el sendero que va hasta el cono, donde tenemos, aparte de vigilantes, tenemos mimetizadores para que el sendero se haga en las mejores condiciones posibles, así como medidores y vigilancia absoluta para que las personas que vayan no corran ningún peligro. También en la zona alta, por la zona de las manchas, también tenemos vigilantes. Tenemos unas 24 personas que están controlando tanto la zona alrededor del cono como la zona alta del cono en el sendero del Llano del Gabre y también tenemos en la zona sur de la emergencia, el litoral que es por donado en la bombilla, hemos contratado una empresa de emergencia para que esté viglando continuamente la zona el acceso de los usuarios, de la gente que vive en el litoral. Asimismo hemos hecho una encomienda para contratar personal para el Secopin, para que lleven los QR y también personal de apoyo al Secopin para la emergencia, ya que como todos saben tampoco teníamos tanto personal propio del Cabildo. Asimismo tenemos una empresa de prevención de riesgos, que ahora mismo está acompañando a todos los que van a las comunidades vecinas para que entren con la mayor seguridad en sus viviendas. También hemos hecho una encomienda a los bomberos voluntarios para que también acompañen y también han venido agentes de medio ambiente de otras islas para acompañar a los agentes de medio ambiente de la nuestra para intentar en todos momentos la seguridad, sobre todo en la zona litoral y en la zona alta de la emergencia, pero principalmente en Puerto Gnado y la bombilla. Decirles que es personal todo contratado por nosotros, por el Cabildo, y que lleva un coste elevado, pero que estamos bajo, vamos, todos los días. Lo que más nos interesa tanto al presidente como a mí es la seguridad de todos los palmeros y palmeras que puedan ir con tranquilidad a las zonas que ahora mismo están en inclusión o zonas evacuadas.